Es una oportunidad perdida para nosotros como generación. Yo creo que sí, porque teníamos que haber llegado a unas terceras, a unas cuartas y a unas quintas elecciones y por primera vez nuestra generación le podía haber dicho a nuestros abuelos ¡Cállate ya, los puta abuelos, con tus historias de la posguerra! ¡Que me tienes ya! ¡Lo estoy pasando yo peor que tú, abuelo! Tú por lo menos tenías un gobierno fascista que te decía lo que tenías que hacer. ¡Pero yo me estoy volviendo muy loco! ¡Y nuestra generación ha perdido la oportunidad de también tener historias que contarles a nuestros nietos! ¡Uf, cómo te has calentado, eh! Iba a dar una patada ahí, pero no me salió. Joder, pero te he visto empezar así como razonable y, joder, de pronto te ha entrado un calentón. ¡Cállate la puta boca, abuelo! ¡Qué buena frase para la cena de estos días! ¡Cállate la puta boca, abuelo!